El equipo oaxaqueño de la 2ª División Premier, Chapulineros de Oaxaca, realiza sus victorias finales para confirmar su equipo de cara al torneo Apertura 2016-2017. La sede es el Centro de Recreación y Acondicionamiento Deportivo Beniceno Carranza, en el que el entrenador del equipo, Carlos El Capi Ayala, analiza sus posibles refuerzos para lograr calificar a la liguilla. Chapulineros de Oaxaca mantendrá un 30% del plantel de la campaña anterior, en donde se encuentran Juan Pablo Cosío, Kevin Zárate, Josep Jerónimo, Alejandro Chávez, Rafael Pérez, Juan de Dios, Edgar Paul Bonputlitz, Ramsés Hernández, Demetrio Torres y Omar Toledo. Mañana será cuando el plantel quede confirmado para viajar a Huatulco para el trabajo de playa. La directiva aún está a la espera de jugadores que queden libres en el draft de ascenso para contratar. Carlos Ayala, entrenador del equipo, aún está en busca de un defensa central, un volante y un delantero. Cabe destacar que el primer partido de preparación será en contra de los libres de Oaxaca el próximo 26 de junio. Para MDM Deportes, Jair Toledo.